y no de este país, porque el PLD ha dado buenos presidentes y el PLD ha hecho buenos gobiernos. Y yo estoy seguro, más que seguro, que el compañero presidente a la cabeza a partir del 16 de agosto próximo seguirá trazando las líneas de desarrollo que necesita este pueblo, pero lo hará con los PLDistas. Así que confíen en nosotros y en el grupo y los compañeros que vienen con nosotros tengan por seguro que nosotros siempre estaremos apoyándole y dándole resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ingeniero Tony Herrera. Ahora escuchemos las palabras en la voz del ex miembro del Comité Central, el compañero Wilson Veras, que también viene a formar parte desde el día de hoy de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, compañero Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y con el apoyo del pueblo y la ayuda de Dios, próximo presidente de la República. Buenos días, demás compañeros que hoy deciden dar un paso importante para el futuro de nuestro país, pasando a formar filas con la Fuerza del Pueblo. Buenos días a los medios de comunicación que están aquí presentes. Como ya decía el compañero Omar Liriano, hasta el día de ayer fuimos miembro del Comité Central del Partido de Gobierno. Hoy tomamos la decisión de venir a esta organización política por diversas razones. La primera de ellas, porque quien les habla, es uno de miles de jóvenes que en el año 1995 fueron inspirados por la figura de Leonel Fernández para incorporarse a la actividad política. Yo fui uno de ellos y orgullosamente, y orgullosamente a través de los años, he defendido el legado de modernidad y progreso que Leonel Fernández ha construido, ha encabezado en el proceso de desarrollo de la República Dominicana. Hoy, como todos sabemos, el mundo se encuentra en una situación de amenaza, de peligro, no solamente de salud, sino de una debacle económica que puede devolver a la República Dominicana y a muchos países a un atraso y a una situación de calamidad, diríamos ya en términos materiales. Es por ello, es por ello, que hoy, siendo coherente con la inspiración que tuvimos de participar en política en la figura de Leonel Fernández, estamos convencidos de que tiene la capacidad, la experiencia y la visión de reorientar a la República Dominicana en estos momentos de calamidad y los que se avecinan. Quiero finalmente dar las gracias realmente a los compañeros de la fuerza del pueblo por el cálido recibimiento que desde ya nos están ofreciendo. Y sepan que nosotros tendrán un trabajador a tiempo completo para lograr que Leonel Fernández retorne al poder por el bienestar de toda la familia dominicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Wilson. Bueno, ya tenemos el video de Gedeón Santos listo. Ahora sí lo vamos a escuchar. Adelante. Ponlo desde el principio, por favor. Rafa, desde el principio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ya sabemos que el licenciado Gedeón Santos está dando sus razones por la que viene a la fuerza del pueblo. Su capacidad política y su experiencia también van a fortalecer esta organización que preside y dirige el presidente Leonel Fernández. Vamos a ahora escuchar las palabras en la voz del doctor Julio César Terrero. Gracias. Buenos días, doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la Fuerza del Pueblo y próximo presidente de la República, Ramírez Jiménez Peña, Ramírez Jiménez Peña y a los demás compañeros que a partir de hoy integramos o somos parte de este nuevo partido político. Fíjense, presidente, el caso mío realmente es distinto, paradoja de la vida. Hasta el año 96 fui miembro del PTD y renuncié en el 96 para apoyarla a usted. Justamente, justamente 24 años después, regreso al PTD ya con Fuerza del Pueblo. Ya he tenido oportunidad de saludar a Antonio Flora de Peñita, a otros amigos realmente que quizás todavía están presentando aquí, pero realmente por ahí vamos. Nosotros realmente en el PLD logramos desarrollar una actividad política gremial. Logramos ser el primer presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana del PLD. Nos reelejimos en esa posición. Hubo una ocasión en que cuando asumimos la presidencia del colegio, 7 de enero de 2004, el PLD tenía, podríamos decir, dos voceros. A nosotros el Colegio de Abogados y a José Tomás Pérez en el Senado de la República. Después continuamos trabajando. En el año 2010, habiendo salido el Colegio de Abogados, aspiramos a diputado Santo Domingo Ete, civilización número uno. Ganamos el proceso interno y no arrebataron el proceso por no pertenecer a la otra corriente, cuando en ese tiempo el presidente Fernández no creía en corriente, sino creía en un partido unificado. Más adelante, continuamos haciendo política, logramos ser presidente de la colegio gremial del partido del PLD a nivel nacional también. Y ahí terminamos. En el año pasado ahora, intentamos ser regidor por Santo Domingo Ete y nos sacaron también y nos dijeron que si no hablábamos, como se decía antes, hablaste con el cardenal para tú participar, también se sabe eso todavía, no pude apilar. Sin embargo, nosotros que vivimos el proceso interno del PLD del año pasado, observamos y vimos lo que le hicieron a miembro de ese personalización, el doctor Manuel Fernández Reina llegó a la recta final tratando de que se hiciera valer la democracia interna y la respuesta fue un colosal fraude nunca antes visto en un partido. Nosotros lo vimos, lo sufrimos y lo vivimos. Entendemos nosotros entonces que, dada esta situación, no hay razón para continuar avanzando en este partido y por vía de ello, nosotros en el día de ayer presentamos otras renuncias por las redes y estamos hoy formando parte de esta organización que ha nacido vigorosa, con fuerza y que con el apoyo del pueblo, con el apoyo de nosotros, estamos seguros de que vamos de nuevo para el Palacio el próximo agosto. Nosotros no venimos solos, detrás de nosotros viene una gran cantidad de abogados, ingenieros inclusive y militantes. En la familia solamente somos 105 votos. Lo que pasa es que este salón no está repleto por todos los compañeros que estamos aquí, por la condición sanitaria del país. Pero estén seguros que detrás de nosotros la cola que viene a apoyar este proyecto de Leonel Fernández, este partido, es larga. Finalmente, entiendo que estar detrás o al lado de Leonel Fernández es estar al lado de la democracia, al lado de desarrollo y ver la República Dominicana lo que acontece en el mundo por su experiencia, por su capacidad y entendemos que el momento que vive el país no es momento de improvisar, es momento de regresar a la experiencia y a la capacidad del República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Julio César Terrero. Bueno, la fuerza del pueblo es el partido que simboliza las aspiraciones de una organización política que tuvo siempre el profesor Juan Bosch, vicesecretario hasta el día de ayer de la Secretaría de Formación Política. Escuchemos a Luis Jiménez. Muy buenos días, doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo y próximo presidente de la República Dominicana para bien del pueblo dominicano. Buenos días, doctor Radamés Jiménez Peña, querido amigo Luciano, Francisco Luciano. Muy buenos días a todos los compañeros aquí presentes y a los miembros de la prensa. Voy a tratar de ser breve porque hay muchas cosas que los compañeros han dicho que la nación lo sabe, que el país lo sabe, sobre las cualidades del doctor Leonel Fernández como líder de la nación. Pero hay que hacer algunas acotaciones breves. El país está pasando por una de las peores crisis, al igual que el mundo, en virtud de esta pandemia. Esta pandemia va a cambiar la economía mundial. En la economía mundial se necesitan líderes para sobrepasar la crisis. El doctor Leonel Fernández sabe, al igual que nosotros, que con su experiencia pudo sobrepasar varias crisis en sus periodos de gobierno. Y nosotros las recordamos. Vamos a mencionar una, para no abundar, que fue la crisis del 2008. La crisis que empezó con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos y en Europa. O sea, su experiencia demostrada como líder de la nación y como gobernante. Que no han tomado decisiones por razones que la prensa y el país conoce. Pero que su corazón está al lado del doctor Leonel Fernández. Sus posiciones políticas están al lado del doctor Leonel Fernández. Y se van a expresar en este proceso. A esos compañeros, yo solamente les digo y les expreso una reflexión indígena. Que dice que aquellos que tengan un pie en la canoa y el otro en el bote, se caerán al río. Es el momento en que las decisiones deben tomarse. Es el momento en que debe ponerse el país por encima de todo. El bienestar del país está por encima de cualquier apetencia particular que podamos tener. Tenemos que pensar ahora mismo que es las horas de los hornos, como dicen. Y el doctor Leonel Fernández, de los candidatos que existen, sin desdeñar ni denostar las cualidades y defectos que tengan. Es el único que es líder. Los demás son empresarios. Entonces, creo que los compañeros que me han antecedido, que han expresado sus cualidades, y de los compañeros que en su gran mayoría no están aquí por las razones obvias que es el virus, la circunstancia que aqueja al país, que aqueja al mundo, expresan lo mismo que nosotros y sienten lo mismo que nosotros. Este llamado lo hacemos extensivo a la nación dominicana. El doctor Leonel Fernández es una necesidad nacional. No es un candidato. El doctor Leonel Fernández es una necesidad nacional. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Luis. Hasta el día de ayer, vicesecretario de la Secretaría de Formación Política del PLD. Aseguidas, escuchemos las palabras en la voz del presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández. Compañero doctor Radamés Jiménez, coordinador político de la Fuerza del Pueblo, compañero Francisco Luciano, miembro de la Dirección Política, compañeras y compañeros que hoy ingresan a la Fuerza del Pueblo, empezando por el compañero Gedeón Santos, que aunque no pudo estar con nosotros aquí físicamente y no pudimos escuchar su voz, pero yo sé que se pondrá ya en las redes y en YouTube para que efectivamente su mensaje pueda ser compartido. Pero extiendo un saludo caluroso, afectuoso a los compañeros Julio César Terrero Carvajal, Wilson Veras, compañero Tony Herrera, compañero Héctor Báez, Willy Mejía, Sergio Terrero, Yesenia Turbí, Luis Jiménez Burgos, Antonio Peralta y Nelly Mejía. Bien, estos compañeros que están aquí están en representación de otros compañeros y compañeras, dirigentes medios, subsecretarios, es decir, de la dirección alta y media del Partido de la Liberación Dominicana. Con su presencia aquí hoy y con su integración plena a la fuerza del pueblo, se inicia una nueva etapa en la vida de la fuerza del pueblo que tiene un impacto trascendental ya con miras a la celebración del proceso electoral el próximo 5 de mayo. En un país como la República Dominicana, donde hay necesidades carencias y donde la gente tiene expectativas e ilusiones, lo normal es que se adhieran a un partido de gobierno o permanezcan en un partido de gobierno sobre todo cuando se aproxima un proceso electoral. Aquí lo estamos viendo al revés. Se está viniendo de un partido de gobierno hacia la fuerza del pueblo que se creó hace tan solo siete meses. Y debe llamar la atención cómo ocurre eso. Cómo es que se abandona después de más de 40 años de militancia, como es el caso del compañero Tony Herrera, como es el caso de muchos de ustedes, como es el caso de Héctor Báez, que lo sé porque fue mi alumno hace más de 45 años y desde entonces ya tenía una inclinación por la participación política progresista. De manera que abandonan una carrera y una militancia de más de 40 años para venir a integrarse a las filas de la fuerza del pueblo. Motivaciones muy profundas han debido animarles para tomar una decisión de tal magnitud. obviamente está el hecho de considerar que toda participación política requiere de un proceso de democracia interna en la organización política en la cual se participa. Y cuando una organización es secuestrada por un grupo o una facción toda capacidad de democratización interna se desvanece. Pero también está el hecho de la situación por la que hoy día atraviesa la República Dominicana y el mundo. Hace 24 años que llegamos al gobierno por vez primera muchos de ustedes nos acompañaron desde entonces vieron las luchas las dificultades los obstáculos las adversidades que tuvimos que enfrentar pero siempre apegado al pueblo dominicano en consulta permanente en diálogo continuo pudimos superar esas crisis. Y hay una experiencia hay un conocimiento acumulado en el tiempo de cómo poder gerenciar esas crisis. Hoy día lo que la sociedad dominicana demanda con miras a un mejor futuro es precisamente experiencia de lo que se trata es de proveer la seguridad de cómo colocarnos por encima de estas circunstancias asiagas que hoy afectan la salud la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. yo le doy a ustedes las gracias por haberse integrado en el día de hoy en la fuerza del pueblo por la confianza que depositan en nosotros por la fe que tienen en la capacidad de decisión del pueblo dominicano. Juntos lograremos esta victoria. Yo estoy convencido porque lo voy sintiendo en el día a día. La fuerza del pueblo es una fuerza en ascenso. en estos momentos es la única fuerza que realmente está creciendo y en las semanas que nos quedan hasta la consulta ciudadana es una fuerza que irá creciendo porque detrás de ustedes vienen también muchos otros dirigentes del partido de gobierno y de otras fuerzas políticas y representantes de distintos sectores de la sociedad dominicana que ya tienen la firme convicción de que la fuerza del pueblo es la fuerza con capacidad de superar la crisis sanitaria económica social ecológica que hoy atraviesa la república dominicana y buena parte del mundo. En estos momentos pues le pido ponerse de pie para tomar el juramento como no miembros integrantes de la dirección de la fuerza del pueblo. Con su mano derecha levantada por favor. Juran ustedes por Dios por la patria y por su honor integrarse a la fuerza del pueblo acoger sus estatutos sus normas y principios trabajar denodadamente por fortalecer la institucionalidad democrática en la república dominicana promover el crecimiento y el desarrollo sostenible y luchar infatigablemente para que en este próximo torneo electoral la fuerza del pueblo se erija como la fuerza conductora de los destinos de la república dominicana si así lo hicieran que Dios la patria y la fuerza del pueblo así se lo reconozcan. Muchas gracias y bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a la fuerza del pueblo a estos destacados compañeros. Se pueden quedar en sus asientos por favor sí, por favor se quedan en sus asientos que vienen entonces unas preguntas de los periodistas para mantener el protocolo y así evitar el contagio. Iniciamos entonces las preguntas del periódico El Nuevo Diario escuchemos a Luis Brito. Bien saludo a todos los presentes saludo señor presidente ya iba a ser una petición antes de la pregunta para que no pudimos escuchar el video de Gedeón Santos que nos lo enviaron a los medios pero ya acabamos de recibirlo. Bien tomando en cuenta señor presidente esta manifestación de apoyo de ex dirigente del partido de la liberación dominicana y conociendo la mayoría de las encuestas que se han publicado que hablan parece irremediablemente de una segunda vuelta electoral ¿cómo que se avizora el cuadro? ¿se avizora un presidente Leonel Fernández canalizando capitalizando el voto PLDista? ¿es así que pudiéramos proyectar esto? Sí la fuerza del pueblo al formarse empezar a formarse desde el mes de octubre del año pasado fruto del fraude electoral que se operó en las primarias del PLD y que quedó más que demostrado ahora con el informe de la organización de estados americanos acerca de la suspensión del proceso electoral del pasado mes de febrero porque los 21 hallazgos que la OEA y que Uniones señalan tienen que ver con el uso del programa de software que nosotros siempre dijimos que era la raíz del problema que ocurrió en octubre del año 2019 es decir la raíz del fraude que se produjo bueno desde octubre entonces se ha ido formando la fuerza del pueblo en un primer momento teníamos que tratar de organizar la estructura partidaria sin lo cual no podíamos existir y eso a pesar del acoso judicial a pesar de las dificultades que el gobierno nos interponía superamos todo aquello teníamos que entrar en un proceso electoral municipal sin contar con un solo centavo de la junta central electoral sin tener recursos absolutamente nada y a pesar de eso la fuerza del pueblo fue decisivo en 17 alcaldes obtenidos por el PRM y 19 alcaldes del partido de la liberación dominicana hay 36 alcaldías que los votos de la fuerza del pueblo decidieron más todos los regidores directores municipales vocales y alcaldes obtenidos directamente por la fuerza del pueblo indican que en la peor de las circunstancias es una fuerza que se consolidó ahora ya con miras del proceso electoral presidencial la fuerza del pueblo no solamente se consolida sino que se posiciona para salir triunfante en ese próximo proceso electoral la razón es muy simple la razón se debe en que el pueblo dominicano mira su futuro y tiene que confiar en alguien que ha estado al frente del timón que tiene la experiencia que tiene el conocimiento que tiene las relaciones internacionales que con respaldo del estado puede acelerar el proceso de reactivación de la economía y retorno a la normalidad en la república dominicana entonces hoy se inicia esta nueva etapa donde habrá un vuelco masivo de personas vinientes de otras organizaciones políticas y de la sociedad en sentido general para garantizar ese triunfo de la fuerza del pueblo la siguiente pregunta Wendy Hill del grupo de medios telemicro si buenos días presidente sabemos que usted ya se ha referido al tema pero genera mucha incertidumbre el tema de la economía entonces varios sectores cada día se incluyen en esta en la petición de que se reabra de manera gradual hoy lo hizo la federación dominicana de comerciantes que dicen que están al borde del colapso y que más de un millón de dominicanos podían quedar sin empleo y obviamente sé que usted escuchó ayer las declaraciones del ministro de la presidencia y una segunda preguntita ya en el ámbito político también ha cobrado fuerza algunos rumores de que otros altos dirigentes del partido de liberación dominicana perteneciente al comité político han estado haciendo sus negociaciones para pasar quizás a respaldar su candidatura que de cierto tiene todo esto mire con respecto a lo primero pienso que es una aspiración de todos de que podamos volver a la normalidad de que se produzca una reapertura de nuestra economía y de que todos nos integremos a una labor productiva eso no solo es en República Dominicana eso se da en Estados Unidos incluso hay estados donde la gente ha acudido en masa solicitando a la gobernación que ordene la reapertura de la economía hemos visto en California que la gente se lanzó masivamente a las playas a ir a las playas de manera que la propia naturaleza humana no exige libertad exige digamos volver a una relación de intercambio social el ser humano por naturaleza no vive en confinamiento no vive aislado y ya van dos meses hay una cierta fatiga y también está la necesidad económica ciertamente empresas cerradas trabajadores que han perdido sus empleos hay una angustia hay una ansiedad hay una preocupación ahora al mismo tiempo que reconocemos eso también hay que escuchar a la comunidad científica no cabe dudas de que al día de hoy dos meses después de haberse desatado esta pandemia sabemos mucho más conocemos mucho más de lo que sabíamos dos meses atrás sabemos que esta infección no es letal por necesidad no es fatal por necesidad sabemos que la gente se recupera sabemos que hay un protocolo de tratamiento que ya empieza a ser hasta oficializado por la FDA en los Estados Unidos lo sabemos y estoy seguro que dentro de dos meses más sabremos más que lo que sabemos hoy por tanto es algo que va evolucionando constantemente pero al día de hoy hay una tensión hay un conflicto entre preservar la salud y abrir la economía y el conflicto está por el hecho de que hay un temor de parte de la comunidad científica en el sentido de que no saben todavía si aún en China puede haber un rebrote no lo saben en la ciudad de Wuhan la gente ha empezado a integrarse a su vida normal pero lo hace con cautela lo hace con mucho cuidado porque no se tiene todavía el dato de si puede haber una segunda ola no se sabe lo segundo es algo a lo que yo me he referido primero por pura intuición y ya luego veo que se está asumiendo como un dato de la realidad que esta infección como que va a distintas velocidades la primera es el mundo desarrollado nace en Asia pero en el mundo asiático desarrollado es en China la segunda gran economía del mundo Japón Singapur Corea del Sur Tailandia y cuando se traslada al mundo occidental llega al mundo desarrollado europeo y afecta a Italia a España Alemania a Francia Reino Unido en fin cruza el Atlántico pero llega al mundo desarrollado a Estados Unidos y el Canadá y es en una segunda ola que lo vemos venir hacia América Latina y el Caribe y hacia África las noticias del mundo cuando se refieren a la pandemia se han concentrado en los países desarrollados ¿cuál es el epicentro de la pandemia a nivel global? los Estados Unidos y entre los Estados Unidos Nueva York como ciudad porque es la ciudad más cosmopolita del mundo es la capital financiera la capital comercial la capital cultural la capital política en Nueva York y como esto es una exposición internacional se convierte en el epicentro del problema ya llega América Latina llega República Dominicana pero ¿a dónde ha llegado? ¿dónde se concentra hoy día el tema? en el distrito nacional el mayor número de personas infectadas está en el distrito segundo la provincia de Santo Domingo ¿por qué? porque en el gran Santo Domingo está el aeropuerto internacional de las Américas y está el puerto multimodal Caucedo y esta es una enfermedad que viaja desde fuera hacia adentro o viene a los contenedores de las embarcaciones en mercancías o viene con los viajeros que la traen en la sangre ¿verdad? que la traen ya en su persona y se transmite cuando llega al país y se habla de la transmisión comunitaria las primeras personas expuestas son aquellas que pertenecen a los estratos sociales más altos de la sociedad la pregunta entonces cuando hay la transmisión comunitaria eso llega a los barrios marginados y esa es la preocupación cuando llega a los barrios la reacción sería peor porque los niveles de vulnerabilidad son mayores hay más carencias y entonces el temor está si llega a los barrios populares el efecto multiplicador masivo catastrófico que podría tener al día de hoy nadie tiene esa respuesta fíjense que el domingo subimos a 376 casos estamos teniendo cada día por encima de 300 habíamos visto el caso de Haití nada en Haití no pasaba nada en principio no tenía por qué pasar porque no tiene esa exposición internacional pero solo bastaba que hubiera transmisión comunitaria que eso se fuera expandiendo y que Haití entonces se convirtiera en un centro realmente este de agravación de la transmisión de la pandemia que dijo ayer la representante de OPS de Haití en Washington Haití es la tormenta perfecta Haití se convierte potencialmente en una crisis humanitaria eso no ocurría un mes atrás está ocurriendo ahora porque ya llegó por eso hablo de las distintas velocidades ya llegó y cuando llega en los barrios pobres o en los países pobres el problema será mayor si ocurrió en Francia y en Italia y en Alemania que no será en el África subsahariana cuando realmente se expanda que no será en países como Haití cuando realmente se expanda entonces tenemos esa preocupación si esta pandemia llega a los barrios populares nuestros a los más afectados el nivel de fallecidos el nivel de contagiados podría ser inimaginable entonces tener cuidado la recomendación de la comunidad científica y la nuestra deseamos todos que haya una reapertura lo más pronto posible porque la economía no puede estar paralizada pero con el cuidado de que haciéndolo a destiempo no provoquemos una situación peor que la que hemos vivido esa es un poco la recomendación y el consejo nuestro porque hemos visto que esto se mueve realmente a distintas velocidades está llegando en distintos momentos a las diferentes comunidades la segunda pregunta era si de la dirección del PLD podría seguir habiendo desprendimientos hacia acá si hay gente dentro de las filas del PLD que se nos acerca a distintos niveles y ya están dispuestos a venir a integrarse a la fuerza del pueblo y lo veremos en los próximos días pero no solamente del PLD usted verá un vuelco de la sociedad dominicana en la fuerza del pueblo en las próximas semanas porque ya se está comprendiendo a distintos niveles que lo único que garantiza estabilidad crecimiento y un retorno al desarrollo sostenible a la creación de empleos es la fuerza del pueblo entonces esto hoy es simplemente la primera muestra de lo que va a acontecer durante los próximos días y distintas semanas habrá como yo le digo una migración masiva hacia la fuerza del pueblo lo que va a consolidar nuestro triunfo en el próximo torneo electoral muchas gracias la siguiente pregunta José Cuevas de Tras las Huellas saludos presidente y a los demás debido a la pandemia del COVID-19 presidente ya tenemos dos precedentes con las elecciones en primer lugar la posposición de las internas y ahora también el alejamiento de la presidencial y la congresual la constitución de la república no establece hay un vacío en torno a esa a esa decisión a esa posición hay corrientes de constitucionalistas diversas corrientes incluyendo los que piensan que si la pandemia sigue y no se pueden celebrar las elecciones Dios lo permita que se celebren que podría pasar entonces con el cargo del presidente del poder ejecutivo en torno a la constitución porque no lo establece presidente gracias yo estoy confiado en que Dios protegerá al pueblo dominicano y que las elecciones se van a celebrar el 5 de julio y que las va a ganar la fuerza del pueblo bueno y una última pregunta Gilbert Guzmán de Telecentro Canal 13 presidente ayer hubo reunión de los presidentes de los partidos convocado por la Junta Central Electoral hubo varias propuestas usted hizo una de que los hombres voten en la mañana las mujeres en la tarde no se ha definido nada todavía sobre eso pero hubo también propuestas de extensión de horario de las votaciones pero otros están apáticos de que podría haber contagios en el proceso de votación por el agrupamiento de las personas usted que piensa debe extenderse el horario de votación y su propuesta se mantiene pero finalmente con la juramentación de los presentes aquí se activa la producción de aguacates muy bien mire con respecto a los discutido ayer con el pleno de la Junta Central Electoral en el encuentro previo que tuvimos con ustedes hablamos de que para evitar aglomeraciones el día de la votación lo ideal es que pudiéramos segregar no por sexo a los votantes que ya teníamos una experiencia en República Dominicana los hombres en la mañana y las mujeres en la tarde yo había dicho mujeres en la mañana y los hombres en la tarde pero me dijeron no los hombres en la mañana para que las mujeres cocinen entonces fue un poco el criterio las mujeres en la tarde para que puedan cocinar pero el concepto es segregación por sexo para que no se produzcan las aglomeraciones parece que eso va ganando apoyo creo que hay un consenso que se va construyendo para que pueda ser así además de un protocolo sanitario que tendría que proveer la Junta para ese día uso de mascarillas poder desinfectar las áreas donde los votantes van a ejercer el sufragio a los propios representantes de la Junta estar debidamente protegidos el uso del bolígrafo que se va a utilizar como que se va a desinfectar cada vez que alguien lo vaya a utilizar para estampar su firma es decir tomar en cuenta cada aspecto de la votación para garantizar que está desinfectado cuando el votante vaya a ejercer el sufragio manera que eso fue muy importante en cuanto al horario si la idea es que sea del 7 de la mañana a 7 de la noche porque como son dos tandas dar oportunidad a que la gente realmente pueda acudir entonces en cuanto a su tercera pregunta yo le diría que ya no solamente es de aguacates son todas las frutas que vendrán hacia la fuerza del pueblo y eso es lo que está empezando a ocurrir en el día de hoy insisto lo que ustedes están viendo hoy es la primera muestra de lo que va a ocurrir en la sociedad dominicana vendrán de todas partes vendrán del campo vendrán de las ciudades vendrán de las lomas vendrán de los valles todos vendrán a la fuerza del pueblo en las próximas ocho semanas para consolidar nuestro triunfo en las urnas bueno muchas gracias a los que vienen a la fuerza del pueblo y a ustedes los medios de comunicación que accedieron al llamado que les hicimos para este encuentro rueda de prensa con el presidente leonel fernández gracias y buenos días sí por favor por favor a la distancia que establecen los protocolos por favor sí compañeros vamos a alejarnos un poquitito están muy juntos eso para que podamos preservar nuestra integridad sí amén no 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 Gracias.